Música Andrés Felipe Martínez, actor que inició su carrera en 1983 y que ha participado en series y novelas como Pasión de Gavilanes, La Cacica, Padres e Hijos, entre otras decidió hace casi un año vender sus pertenencias y dejar atrás su carrera en la actuación en Colombia para iniciar una nueva vida en Estados Unidos Música Decidí tomar como un riesgo y decidí venir a darles aquí a los Estados Unidos la oportunidad de mis hijos de tener un futuro Yo vine acá primero a radicarme, a quedarme legalmente, ya tengo social security, ya tengo permiso de trabajo yo conseguí una abogada para buscar la visa de talento o habilidades especiales como yo digo yo no tengo ni talento ni habilidades especiales pero tengo 40 años de experiencia y eso me ha servido La situación económica de Andrés Felipe en 2020 y 2021 no fue la mejor En Miami ha hecho de todo para subsistir como hacer casas y hoy en día trabaja en una empresa de envíos todo con el fin de enviarle dinero a la familia que dejo Yo a veces cuando voy manejando en mi carro camino a casa, yo digo yo que estoy haciendo aquí, esto es como estar en el planeta Marte, estar en la luna yo me devuelvo, la falta de mis hijos es una cosa atroz y hay momentos de verdad de crisis muy profunda pero bueno, como te digo lo importante es luchar por mis hijos, yo esto lo estoy haciendo por mis hijos pero seguramente si no tuviera mis hijos yo estaría en Colombia Aquí se sufre mucho, las condiciones son muy difíciles pero hay una gran diferencia es que mientras en Colombia haciendo un trabajo por ejemplo como el que yo hacía el año pasado no me daba para comer aquí sí, no solamente me da para comer, para mandarle plata a mis hijos sino también para ahorrar Yo ahorro en la comida porque yo casi no como, yo ahorro en la vivienda porque vivo en un apartamento, en una casa que es compartida con otras personas Andrés de 60 años está seguro de que esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado Me tocó dormir en el suelo a veces porque prefería quedarme en un sitio específico y no regresar a mi casa porque me costaba tiempo y dólares en algún momento tomando un bus por allá terminé en una estación en el centro de Miami y un ángel de la guarda, un señor paisa que le mandó un abrazo enorme me reconoció, me dijo como se le ocurre esto a esta hora es muy peligroso me rescató, me entró allá a la estación, me pagó el boleto y la verdad hubo situaciones dramáticas lo que pasa es que yo soy muy fuerte y tengo una gran fuerza de voluntad pero me tocaba caminar mucho, alguna vez por ejemplo del paradero de mi casa a mi casa me demoraba 45 minutos caminando en medio de un aguacero torrencial o en medio del calor más infernal caminando, caminando, caminando pero yo tengo tiempo, mis hijos, mis hijos, mis hijos, mis hijos y sé que me esperan más dificultades pero vuelvo y te digo yo estoy mentalizado en darle un futuro a mis hijos y por ello soy capaz de ser lo que sé La actuación no la ha dejado de lado, ha podido hacer teatro en algunas ocasiones y además ha escrito varios guiones Cuando hablo con mis hijos, la soledad más grande o sea saber que mis hijos están allá en Colombia que mi hijo está en España y me dice papi me haces falta que mi niño chiquito e Isa me digan papi nos haces falta eso realmente me parte el corazón y me hace sentir que la verdad que las fuerzas me faltan y me provocaría salir corriendo a abrazarlos pero sé que si yo hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre entonces es un sacrificio que estamos haciendo todos por nuestro futuro mejor dicho aquí me tienen que sacar arrastrado para yo volver a papi a lo largo Que difícil, que difícil, que difícil, que duro pero también que muestra más grande de amor puede haber que sacrificarse, que el sacrificio por los seres amados ¿Qué más se quiere en la vida que un hijo? Juan, hay cosas que se hacen a los 18 y a los 26 y a los 30 Pero a los 60 Volver a empezar a los 60 Sobre todo un hombre con tanto talento Pero yo aquí más que ver es...